¿Qué tal chicos? Buenos días, esperando se encuentren bien en casita. Bueno, nos volvemos a ver para el curso de Ciencia y Tecnología. El tema que vamos a ver hoy es las enfermedades del sistema nervioso. Como recordarán en la última clase vimos, el sistema nervioso, recordamos, se subdividía en dos partes, ¿verdad? Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. El día de hoy vamos a ver enfermedades, ¿ok? Que pueden atacar tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. Y algunas enfermedades que también pueden ser causadas por el estrés. Que hoy en día, pues, es muy común escuchar eso, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Les voy a compartir, pues, ¿no? La clase de hoy, pero vamos a comenzar viendo un video de preámbulo y luego vamos a comentar al respecto. Bien, a ver, aquí está. Veámoslo juntos, ¿ok? Hay distintos problemas que afectan de distintas formas al sistema nervioso central, provocando dolor, angustia, ansiedad y diversos males que se intensifican entre sí. Entre los más comunes destacan el estrés general y laboral, dolor localizado en una parte del cuerpo o general, ataques epilépticos, un tipo de demencia en donde la química del cerebro está funcionando equivocadamente. Uno de los que comienzan a ser menos frecuentes es el síndrome de dolor regional complejo, que provocan entumecimientos. Otros son los traumatismos, los cuales son golpes tan severos que dañan de manera permanente al sistema nervioso. Estos son algunos de los males más comunes que se presentan en el sistema nervioso. Esto no significa que sean los únicos, pues existe un amplio abanico de enfermedades y daños que llegan a presentarse en él, sobre todo por ser el encargado de brindar percepción al cuerpo. Muy bien, entonces, así como nos decía el videíto, ¿no? Bueno, y como nosotros sabemos también, de que el sistema nervioso es aquel sistema que se encarga de controlar casi todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si eso se daña, se van a ver dañados muchas partes de nuestro cuerpo. Entonces, la orden ya no llega completa, ¿no? Por ejemplo, el modo de brazo ya no llega. O puede ser de que nuestros dedos se puedan ver entumecidos, se puedan ver encogidos, ¿no? Bueno, enfermedades del sistema nervioso. Tengo hoy un niño que está viendo qué es, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Muy bien, veamos las siguientes imágenes. ¿Qué crees que le sucede a la persona o a las personas que estén en esta imagen, ¿no? Primero volvemos a la primera imagen. ¿Qué le sucede acá a este señor? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué crees que esté pasando? ¿Qué ves a su alrededor? Vemos a una persona con un celular, a otra persona pues con un lápiz, ¿no? Con una hoja, con un folder. Quizás quieran que conteste un mensaje, que acabe el trabajo, también a la vez que firme. Entonces, tantas cosas a la vez lo abruman, ¿no? Y eso genera estrés, ¿bien? Lo cual pues genera un dolor de cabeza. ¿Qué pasa con esta chica? Quizás sea una estudiante, ¿no? Quizás tiene tantas cosas por estudiar, tantas tareas que no ha hecho, ¿no? Que dice, ya no puedo, ¿no? Ya no puede estar en su computadora ahí pues recostada porque ya no puede. Bien. Entonces, como les decía, como sabemos, el sistema nervioso se subdivide en dos, que es sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Bien. Existen enfermedades o síndromes que pueden atacar, ¿no? Cada tipo de sistema nervioso, ¿no? Las más comunes, en las que ya todos conocemos, en las que ya hemos trabajado, pues, ¿no? En el sistema nervioso central es el Alzheimer, la epilepsia y la encefalitis, ¿no? Que es una enfermedad nueva. ¿Qué es el Alzheimer? Bien. El Alzheimer es aquella enfermedad en la que, ¿qué pasa con tu memoria? La pierdes, ¿verdad? Poco a poco vas olvidando tantas fechas importantes, poco a poco vas olvidando, por ejemplo, este, ¿no? Tu cumpleaños, ¿no? O de repente ya no sabes multiplicar, o no recuerdas tu dirección, ¿no? Entonces, es una enfermedad que ataca, pues, ¿no? A nuestro cerebro y a nuestros recuerdos, ¿no? Hasta que poco a poco vayan olvidando, ¿no? Con muchos sucesos, muchas fechas, direcciones, rostros de personas, llegas a desconocer, inclusive a sus familiares, ¿no? Es una enfermedad muy triste, ¿no? Degenerativa, lamentablemente muy triste, que en mayoría de veces, pues, no dan los adultos mayores. Bien. Bien. ¿Qué otra enfermedad tenemos? A ver. Bien. Continuamos entonces con la siguiente enfermedad. Continuamos con la epilepsia, ¿verdad? Vamos con la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? No sé qué enfermedad en la que te dan, pues, por momentos. Ay, perdón. Quiero poner en pantalla completa. Bien. ¿No? Tenemos el Alzheimer, aquella enfermedad, pues, ¿no? En que te da pequeñas convulsiones. Con la epilepsia, ¿sí? Entonces, te dan pequeñas convulsiones. Y la encefalitis, ¿no? Que es nueva, que quizás ahora recién la estamos viendo, que es aquella enfermedad causada por un virus, ¿no? Que ataca nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema nervioso, ¿no? En la cual puede presentar síntomas comunes, como las de un resfrío. Pueden presentar convulsiones por momentos, fiebre, agitación, ¿no? En dolores musculares. Bueno, es una enfermedad también degenerativa que puede llegar inclusive hasta la muerte. ¿Qué otras enfermedades conocemos? Por ejemplo, el sistema periférico. Bueno, no se le considera una enfermedad, pero sí lo quise nombrar, que es el síndrome de Guillain-Barré, ¿bien? Vamos a ver qué cosa es. ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? El sistema inmune ataca el sistema nervioso periférico, ¿bien? O sea, es una guerra ya dentro de nosotros, bueno, dentro de la persona, ¿no? ¿Qué causa? Causa debilidad muscular, pérdida de sensibilidad, ¿no? Ya no uno siente algunas cosas, algunas texturas. ¿A quién le da estas cosas? A cualquier persona, ¿ok? Pero en su mayoría a hombres adultos. En su mayoría, ojo, no siempre. En su mayoría. ¿Qué lo provoca? Infecciones virales, igual que el anterior que les he explicado de la encefalitis, ¿no? Infecciones virales o bacterianas, ¿no? Podría ser desencadenado el virus del Zika. No sé si lo conocen, ¿bien? Tratamiento. ¿Hay alguna cura para esto? Dice que no hay cura, pero se puede tratar y acortar su duración. Un poco más. Dificultad para mover ojos, músculos faciales de la cara, hacer gestos, ¿no? Con el rostro. Frecuencia cardíaca acelerada, constantemente sentimos mucha pulsación por nuestro corazoncito, ¿no? Presión arterial baja, se nos sube la presión, se nos baja la presión, tenemos fría, tenemos calor, ¿no? Cosquilleo en muñecas, tobillos, ¿no? Sientes un cosquilleo, que te camina hormiguitas, ¿no? Calambres, dolores intensos en nuestros músculos, ¿no? Dificultad para respirar, dificultad para controlar la vejiga, es decir, cuando queremos ir al baño no nos controla. Nosotros sabemos controlar nuestros esfínteres también, ¿no? Cuando queremos ir al baño, pues esperamos un poquito, si es que no es momento, y luego vamos, ¿no? Quizás, entonces, con el día de la vejiga uno no tiene control de sus esfínteres, ni de sus necesidades fisiológicas para ir al baño, ¿no? Dolor muscular, ¿ok? En la zona lumbar, ¿cuál es la zona lumbar? La zona lumbar a la espalda, ¿no? Entonces, veamos aquí los nervios. Este nervio es un nervio normal, como el que todos lo poseemos ahora, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Este amarillito que ven aquí se llama mielina, ¿ok? El año pasado trabajamos la mielina. Nervio afectado, un nervio que ya está, pues, afectado por este síndrome de la marre, ¿no? Miren cómo se ve, deteriorado, desgastado, ¿verdad? Ya ha perdido inclusive la forma, la textura. Puede afectar los nervios en el cerebro y la espina dorsal, es decir, pues, ¿no? Parte de la columna vertebral. El costo del tratamiento puede ser hasta de 27 mil soles, ¿no? Y la tasa de mortalidad, o sea, la gente que muere, la mayoría es de 3 a 5%, ¿no? El total es de 100%. ¿No? Entonces, cuidarnos, chicos, ¿no? Recordemos que no estamos libres de nada nunca, ¿no? Ahora, algo que sí me parece importante tocar, ¿no? Y hoy en día, pues, con tanta tecnología, muchas de las personas lo estamos viviendo, ¿no? Tanto si a sus papás como a sus mamás, ¿no? O gente joven, inclusive, que está en la universidad, que estudia, ¿no? O ustedes, tanto como estudiantes, aunque no lo crean, suele pasar, ¿no? La enfermedad es que puede causar el estrés, ¿no? El estrés está de moda ahora. Todo el mundo, ¿no? Dice poseer estrés. Ya sea porque, no sé, pues no pago una tarea, o porque tiene demasiado trabajo, tiene demasiados estudios, tiene demasiada carga, que puede generar el estrés en nosotros, en nuestro cuerpo. Presión arterial alta, ¿no? Se nos puede subir la presión, ¿no? Insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Nuestro corazoncito sufre. Diabetes, ¿no? Obesidad, depresión, nos puede llevar hasta deprimirnos, ¿no? A ansiedad, querer hacerlo, estar ansiosos por alguna cosa, ¿no? Si ya acabé, me falta hacer esto, me falta el otro, me falta, estamos ansiosos, ¿no? Problemas con la piel, nuestra piel se seca, inclusive nos da pues el acné también, ¿no? Y problemas menstruales, es decir, las mujeres que tienen un ciclo menstrual, ¿no? Definido, puede verse alterado en fechas, ¿no? En tiempo, este, este, la menstruación, ¿no? Entonces, el estrés es una enfermedad que hoy en día nos está atacando mucho, bien a todos, no discriminar, pues, por causa de que a veces mucho nosotros nos congestionamos de cosas, de qué hacer, entonces, inclusive la tecnología hoy en día puede generar estrés, ¿no? En nuestra vida, estar tanto tiempo pegados en el celular, en el videojuego, ¿no? Genera todas estas enfermedades, ¿no? Puede desencadenar, entonces tenemos que cuidarnos, ¿bien? Bien, entonces, ya para acabar todo esto con el tema inclusive del estrés, les he preparado un video, bueno, es un video largo, pero lo vemos solamente una fracción de este, ¿bien? Entonces, vamos a ver. Nerviosismo. Es un estado de excitación en el que el sistema nervioso responde de forma exagerada o desproporcionada a estímulos considerados normales. Todas las drogas actúan sobre el sistema nervioso y producen nerviosismo o lo agravan. Sin embargo, en algunos casos puede dar la impresión de que momentáneamente lo calman, aunque pasado el efecto reaparece con mayor fuerza. El consumo de tabaco o de alcohol y café u otras bebidas estimulantes son la causa más común de nerviosismo y falta de equilibrio en el sistema nervioso. Existen una serie de alimentos que van a ayudarnos a mejorar estados de nerviosismo. Por eso dicen que el café es malísimo para niños, ¿no? Porque genera todo ese tipo de... Así como hábitos saludables que pueden ayudar a combatirlo. Por ejemplo, tomar un buen desayuno para evitar la hipoglucemia, falta de azúcar en la sangre, que suele producirse a media mañana. Bien, entonces aquí podemos observar una serie de recomendaciones para que uno pueda evitar el nerviosismo, ¿no? No pueda impedirlo, pero sí puede evitar quizás que disminuya, que menor en poco, ¿no? Un buen desayuno. ¿Qué hace un buen desayuno? Evítale hipoglucemia, ¿no? Que es el exceso de azúcar en nuestra sangre. Comer a horas regulares, o sea, comer en nuestras horas. Dormir lo suficiente, no amanecerme con el celular o amanecerme con el videojuego y dormir tres horas o cuatro horas, ¿no? Que no es lo normal. Practicar deporte. Hoy en día, pues, incluyéndome muchas veces por el tiempo que decimos no tener, no practicamos ningún deporte, ¿no? Mínimo, no salimos a correr. Entonces, ustedes como niños, ya como adolescentes, ya tienen que no manejar su tiempo, tienen que hacer deporte, ¿no? Todo es el celular, quizás no todo es la computadora, no todo es la casa, sino es que salir a ejercitar los músculos. Lo cual provoca nerviosismo e irritabilidad. Comer a horas regulares, para evitar cambios bruscos en el nivel de glucosa de la sangre. Dormir suficiente y de forma regular. Y practicar algún deporte, especialmente la marcha o la caminata. Ahora, ¿cómo es que no tienes tiempo? Por ejemplo, ¿cómo puedes practicar deporte? Porque yo voy cerca del colegio, cuando ingresemos al colegio, me levanto 10, 15 minutos antes, y si antes venía en moto, pues ahora vengo a pie, y ahí estoy haciendo ejercicio, ¿no? Mis músculos están ejercitando. Para mejorar o combatir el nerviosismo, vamos a aumentar el consumo de alimentos como la avena, el germen de trigo, las nueces, los aguacates, etc. Y vamos a tratar de reducir o eliminar de nuestra dieta bebidas estimulantes, como el café, el té, bebidas alcohólicas y el azúcar blanco. Bien, entonces, el video se basa, pues, ¿no? En cómo, en qué cosas provocan, ¿no? Quizás el nerviosismo, que es una alteración en nuestro sistema nervioso, ¿no? Y cómo prevenirlo, ¿no? Qué alimentos debemos consumir. Y creo que todo se basa en una buena alimentación, ¿no? En una alimentación balanceada. No consumir tanto bebidas como el café, ¿no? Que es una bebida estimulante, ¿no? Que te mantiene activo. Yo, seguidamente consumo bastante café, debo aceptarlo, ¿no? Pero ustedes como niños, no, no es recomendable, ¿no? Y tanto, ni como para niños, ni como para adultos, pero muchas veces los adultos, pues, a veces necesitamos un poco, ¿no? Pero tampoco en exceso. Bien, chicos, entonces, espero les haya servido de hoy la clase sobre las enfermedades del sistema nervioso. Recordemos que, bueno, como tenemos dos partes en nuestro sistema nervioso, que es el periférico y el central, existen enfermedades para diferentes, para cada parte de nuestro sistema nervioso, ¿no? En las cuales ya el año pasado vimos, en las que son, pues, en el seguimiento de la epilepsia, ¿no? Y hoy día aprendimos un poquito, solamente un poquito, porque no es necesario profundizar tanto, simplemente conocerla, ¿no? Sobre la encefalitis, que es provocada quizás por virus, por bacterias, las cuales atacan al sistema nervioso y inmunológico también. Y más que bien, eran dolores de cabeza fuertes. Y, pues, se puede mostrar síntomas, como les dije, ¿no? Como convulsiones, o quizás como una gripe común, ¿no? Como dolor de cabeza, fiebre, ¿no? Etcétera. Después también tenemos al periférico, que es el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Aprendimos un poco más de él, ¿no? Cuáles son sus causas, a qué personas les da el síndrome de Guillain-Barré, la tasa de mortandad de personas que mueren con este síndrome, en cómo se provoca, ¿no? ¿Qué lo provoca? ¿Quién lo provoca? Y, bueno, espero les haya servido el video del día de hoy. Bien, espero haya sido útil. Y nos vemos en la siguiente clase de Cine y Tecnología, el día miércoles, jueves, creo. Nos vemos, chicos.